¿Para qué volviste? Si cuando te fuiste También dijiste Y yo vuelvo jamás ¿Para qué volviste? ¿Aló? 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 Paola Contigo quería hablar ¿Para qué volviste? Ni pienses Que voy a pelear por él Ni sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Que al pasarte los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas a ti Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo Yo me río Paola Jara Te dice Te dice Volteras No me río Ni pienses Que voy a sufrir Por él Por él Mi sueñes Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Será Que al pasarte los años Tú descubras Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas a ti Vivas Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me río No me río No me río No me río No me río También dijiste Aquí no vuelvo jamás ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste Con el rabo entre las patas Te tienes que marchar ¿Para qué volviste? ¿Para qué volviste?